¿Por qué? ¿Qué pasó? Llegó mi papá, todo bravo, a despertarnos a la pieza, a decir que quería hablar con Nachi. Pero, mamá, vos vieras el tonito que tenía, que ya, que mejor dicho, que ya estaba como todo bravo. ¿Para dónde va con eso? Con estos tiempos tan difíciles, mija, hay que estar en la jugada. Pero nunca la lleva cuando va a ordeñar. Siempre hay una primera vez. La veo más tarde, si Dios quiere, ¿yo? Camine, Catalina. ¿Qué? Camine. ¿Vos crees, mami, que le quiere hacer algo a Nachi? Ay, ma, ayúdame, ayúdame, ma. ¡Martina! Gato gordo. Señor, déjeme meter unos kilitos en Estados Unidos. Unos kilitos en Europa y ya nos retiramos de esto, ¿ven? Ayúdeme con esta vuelta. Flaca. ¡Flaquita! ¡Martina! ¿Paulita? Qué bueno volverla a ver. Sí. ¿Y la flaquita? Martina está dormida, Titi. Pero mejor, porque así aprovecho para advertirle algo. Advertirle. Sí. Mucho cuidado, Titi. Mucho cuidado con Martina y con lo que le va a hacer, ¿oyó? Yo lo único que le echo a Martina es consentirla y mimarla. ¿No le ha dicho? Le voy a decir algo. Mucho cuidado con Martina. Porque si a ella le llega a pasar algo, ya le juro, le juro por Dios que así me toque morirme, yo lo mato, mi amor. Así que cuidado. Tranquilo. Descanse, que está en su casa. Bueno, Sveira. Ay, ay, ay. Ay, María. Volvimos. Al dos minutos le queda uno. ¿Cuál minuto, Juan Alveiro? Es que yo no necesito pensar en eso. Es el amor de mi vida. Entienda ya lo mejor que me ha pasado. Es el amor más grande y más bonito que puede sentir alguien. Esto es de verdad, esto es puro, esto es real. Pero créame, yo no le estoy diciendo mentiras. Yo por ella no soy capaz de hacer cualquier cosa. Ella es mi historia. Ah, Catalina nació para demostrarme que Dios es perfecto, ¿sí me entiende? Yo por ella voy a vivir el resto de mi vida. Me convenció... Venga. 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 Estoy en puro celu de papá. No, yo sé, tranquilo. Tranquilo. Gracias, mi hijo. No, no, no. Tranquilo, no. Disculpen si los interrumpo. A ver, a ver, a ver, en eso que usted está pensando, ¿o no es eso yo? No, 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 no. Es que yo no estoy pensando en nada, don Alveiro. En todo caso, es asunto de ustedes. Yo aquí... No, no, no. Es que acaso es que estamos haciendo algo. No, no, no. Venga, pues. Es que las vacas lo están esperando allá para ordeñar. Ay, sí. Discúlpeme. No. No, yo voy para allá. Ya. Discúlpeme. Ya, lo espero. Y a usted lo espero allá en la casa para hablar. Sí, señora. Ya. Ya la alcanzo. Con permiso, don Alveiro. No, 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 espere. No me vaya a defraudar, pelado. No, nunca. O bien, ni... A partir de hoy lo voy a ver a usted como un hijo más. ¿Sabe lo que eso significa? Que yo como papá voy a tener los... para la vida por usted, Chino. Muchas gracias, don Alveiro. Todo bien. Somos familia. Pura familia. Y usted no vuelva a apuntarle a nadie con un arma, le puede disparar, usted es una buena persona. Espere, espere. Mire. Yo no sería capaz de apuntar a una buena persona con un arma y le tiros. ¿Cómo le ocurre? Yo lo sé. Hernán Darío, lo estoy esperando. Sí, ya voy, señora. Yo ya me había dado cuenta. ¿Ah, sí? Me quiero mucho, Chino. Lo mismo, suegro. El director de la clínica y su esposo saben que usted está viva. Debería empezar por ahí. Atraparlos a ellos y callarlos. No, 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 capitán. Es que es brillante. Usted es una cosa impresionante. ¡Qué inteligencia! Eso es lo que estoy diciendo, idiota. Haga su trabajo. ¿Y usted también? Sí, señora. Lo que pasa es que con todo ese listado de cosas que usted se la pasa diciendo, pues uno no sabe por dónde empezar. Es uno loco. ¿Cuántas veces le he repetido por dónde tiene que comenzar? Use la cabeza, haga algo. Yo no sé si doña Isla te adelantó algo, pero bueno, te cuento. Mis supervisores vieron el trabajo que hiciste en un solo día, tan maravilloso aquí en la finca y ¿cómo crees que me autorizaron a contratarte? Bueno, ¿y qué? Yo me esperaba que saltaras de la alegría. ¿Qué no? ¿No te pone contento la noticia? No, sí, sí, sí. Sí me alegra mucho. Es que yo en este momento tengo otras cosas para pensar. ¿Sí? Sí, no, no, está bien. Bueno, entonces supongo que tienes dinero para vivir. No, tampoco. Eso es lo que me ponía a dudar. Bueno, y digo, no puedes cumplir con las dos cosas. Digo, hacer es otro que tienes y a la vez cumplir con ese trabajo que tienes pendiente. No, yo sí puedo. Si usted me da el permiso. Bueno, pero, o sea, ¿a qué te refieres con permiso? Pues, no sé, cualquier día, el día que sea, tengo que salir corriendo sin avisar. Usted quedó de chuzar los teléfonos de Aníbal y de Hernán Darío. ¿Lo hizo o no lo hizo? El de su esposo, sí, señora, ya está. Y el de Hernán Darío está tarde. Ese es el más importante, capitán. Daniela, ambos son importantes. Ma, yo te quería pedir un favor. No toques a Hernán Darío, sí. Tú eres idiota. Hernán Darío por poco te mata. Se está revolcando con la zorra esa. Boba no, Daniela, no más. Bueno, entonces sí, que acaben con él también. Porque si no es para mí, tampoco es para la muerta de la presa. Quiero que los maten a los dos, Aníbal y Hernán Darío. Estamos trabajando en su ubicación, señora. Vea, mijo. ¿Qué? Usted se imagina donde la diabla no sea la que esté enterrada en esa tumba. Ay, don Alveiro, pues. Mándelo. Yo sí quiero que sea ella y que Dios me perdone. Vea. Es que esa gente está haciendo mucha maldad. Y yo no creo que Daniela tenga cerebro para tanto. Sí. Yo tampoco creo. Pero es que acuérdese que ella está con el padrastro de ella, el político. Ese señor es malo y sabe cómo son las cosas. Ah, sí. Y también tenga en cuenta algo. Ellos están muy preocupados por un tema de una demanda que ustedes le pueden hacer. Yo no sé cómo es el cuento. Pero entonces, desde que la diabla se muere, el 50% es para este señor Aníbal. Si no encontró unas capitulaciones que yo les he escondido debajo de un colchón. ¿Sí? Si no las encontró, entonces yo estoy seguro que Daniela y él lo están buscando para matarlos, para quedarse con todo. Así que tengan cuidado. Yo no había pensado en eso, mi hijo. Yo no había pensado en eso. Venga, gracias. Venga, échalo ahí. Échalo. Échalo. ¡Ay! ¡Ah! Los más fuertes de la casa. Venga, tantos años. Uy, vea, ¿saben qué? Es una refrigeración. A ver, agarra el vaso, papi. Me leyeron el pensamiento. ¿Quién fue? Pues, ¿quién va a ser yo? Casi 20 años juntos, ¿quién va a ser yo? 20 años. Venga, resta. Ay, Dios mío. Mami, adivine cómo vamos a acelerar esos 20 años. ¿Adivine? Me va a decir. Ah, pues, si usted me autoriza, yo le digo. Así nada más. A ver, una autorice, usted me autoriza. Pues, dígale, porque si no, ¿quién se aguanta aquí a la niña? Mira, mi hijo, póngale cuidado a esta. Vamos a acelerar los 20 años casándonos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, qué maldito! ¡Ay, te voy a dar un calzacín! ¡Se va a ir! ¡Se te emocionó! Ay, canto de esperar este momento. Pero vea, lo mejor de todo es que me pidió matrimonio así arrodillado y quedo como en las 9. Ah, es que tocaba con todas las de la ley, para que aprenda, ¿oyó, mi hijo? Una foto, sí, señor, una foto, una foto que esto es familiar. Este es un momento bonito. No, no, no. Ah, una foto, a ver, una. A ver, a ver. Una, dos y tres. ¿Con vos o nada? Venga, venga, venga. ¿Hora del almuerzo, don Marcial? Pues sí se me va a comer todo si me hace el favor. Voy a tratar. ¿Cómo así que voy a tratar? No, señor. Usted tiene que alimentarse muy bien porque usted todavía está muy débil. ¿Y a usted quién le dijo que yo quería estar fuerte? Bueno, mi deber aquí es alimentarlo bien para que usted salga en perfectas condiciones. ¿Usted está ciega? No me ve. No ve cuál es mi condición. Ay, don Marcial, créame que yo sé cuál es su condición y lo que más quiero es que usted salga de aquí con ganas de volver a vivir, con ganas de disfrutar la vida que es mucha la que le queda. ¿Con quién? No tengo nada. No tengo familia. No tengo esposa. ¿Y amigos? ¿Dónde están los que decían ser mis amigos? El único amigo que me prometió no dejarme solo. ¿El Titi? ¿Dónde está el Titi? ¿Yuki? ¿Dónde está? Aquí estoy. Solo. En crimen. Felicitaciones. Y que lo tenías guardado. ¿Cómo se ven de bien ustedes dos así abrazados? Ay, mami, es que no le hemos contado la última. Más. Adivinen. ¿Qué? Ya somos parceros. Sí. ¿Y cómo fue? No, mami, yo lo único que le puedo decir es que este muchacho es un varón. Usted puede ir con él a donde quiera, hasta la china si quiere, mami, tiene mi autorización a partir de hoy. Ah, sí, papá. Sí, en total. Uy, pero que de frente. Ay, no va a empezar, papi. Ya tenemos perdido, ¿no? Sí. A partir de este momento, Hernández Río, se hace parte de esta familia. Y le quiero decir una cosa, para que la tenga siempre muy en cuenta. Haberse ganado el corazón de este hombre, es mucho más que haberse ganado la lotería. Porque él es el mejor amigo que puede existir en esta vida. Imagínese lo de suegro, lo que va a ser. Mucho cuidado, señor. Usted me va a defraudar, oye. Mucho cuidado. Bien, bien. Ay, qué lindo. Uy, espere, sí. Ay, papi mío. Qué bonito. ¿Jotica? Compadrito, ¿cómo están? Oh, todo bien. Nos vemos esta noche en el cementerio, ¿sí o no? Sí, compadrito, sí, sí, sí. Todos estamos listos. Simplemente me hace falta llamar al señor Don Periodista, pero del resto todos estamos listos para esta noche. Hágale, Jotica, y nos vemos allá. Compadrito, es que yo lo llamo porque se acuerda de Paolita, regresó al barrio. ¿Paola? Sí, Paolita, la amiga de Catalina la Grande, de Jimenita, de mi Vanecita. Ah, pero es que eso que tiene que ver conmigo ese tema no es conmigo, compadre. Ah, compadrito, no. Es que ellos quieren hacerle una pregunta que tal vez a ustedes podría interesarles. ¿Y qué será? Compadrito, es que están preguntando que si ustedes no venden su casita. ¿La casa? Sí, 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 la casita de ustedes, es que dice el señor Don Pipi que se las paga de contado. No, yo no puedo opinar ahí porque es que esa casa es de mi mujer. Pues yo le comento, yo le comento, yo lo llamo ahorita, compadrito. ¿Qué pasó? Ya le cuento, mami, ya le cuento. No, todo bien, yo lo llamo ahora más tarde, compadre, pero primero hay que hablarlo. Bueno, sí, yo les digo, tranquilo, pero compadrito, espere, espere, ¿usted quiere que yo le dé un consejo de compadrito a compadrito? Dígame. Es que viendo la casita, esa casita está muy destruida y yo creo que ustedes necesitarían mucho dinero para reconstruirla. Ah, bueno, pues gracias por el consejo, todo bien. Sí, sí, además, pues yo no sé, compadrito, yo pienso que es mejor que ustedes no regresen por este barrio, ¿no? Quédense allá porque aquí entre nos a mí se me hace que esta niñita Daniela, la diablita, esa chiquita, está planeando algo en contra de ustedes. Ah, bueno, Jotica, pues mire, nosotros vamos a hablar eso y yo ahora más tarde lo llamo yo. Chao, compadrito, saludos a todos, chao. Bueno, Jotica, nos vemos. Ah, pues es que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues que señor, el titi ese que quiere comprarnos la casa.